Peter, baja ya, la cena está lista Lois, ¿qué sucede? Ay, por Dios, Peter, ¿estás bien? ¿Qué le pasó a las escaleras? Están resbalosas Pedí que las cambiaran, ¿recuerdas? Las viejas estaban ásperas y esto y se clavó una astilla Supuse que cambiar la madera era la mejor solución ¿Cuándo lo hiciste? El otro día, cuando pasaste mucho tiempo en la farmacia Ah, sí, no pude descubrir si la mujer hispana trabajaba ahí o no Ah, disculpe ¿Disculpe? Ay, vaya, me pregunto dónde tienen los shampoos en esta tienda Dije que me pregunto dónde tienen los shampoos en esta tienda ¿Juanita? Ay, no puede ser, creí que era una persona normal ¿Dónde está el shampoos? ¿Qué le pasó a las escaleras? Ay, no puede ser, creí que era una persona normal Ah, sí, no puede ser, creí que era una persona normal ¿Dónde está el shampoos en esta tienda? Ah, sí, no puede ser, creí que era una persona normal Gracias.